Bien, buenas noches, amados hermanos, siervos de Dios, ministros del Señor, futuros pastores, si algunos no son todavía pastores. Precisamente para esto es la preparación, para ejercer el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Bueno, vamos a iniciar esta última clase de Historia de la Iglesia II. En realidad estamos haciendo de manera muy, muy resumida toda esta historia. Estamos tratando de resumir mil años de historia, en realidad. Así que vamos con este último tema que es las cruzadas. Y dentro de este tema de las cruzadas vamos a tratar de incorporar algunos temitas que son muy importantes en la historia de la Iglesia. Así es que vamos a ver también cómo nos da el tiempo. Así es que vamos sin más preámbulo porque ya el tiempo está corriendo. Vamos a orar y continuamos con la clase. Amado Dios, te doy las gracias por permitirme ser parte de esta sesión de clase, de este curso de Historia de la Iglesia II, padre. Así como mis hermanos están aprendiendo, también a mí me estás ayudando, señora, a entender esta historia de la Iglesia, padre. Por eso te doy gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Y, padre, te pido en el nombre de Jesús que tú estés obrando también en la vida de tus siervos, tus ministros, y que hagan la obra del ministerio y que su trabajo, su discipulado también sean bendecidos con esta preparación, con estas clases que están teniendo en el seminario. Te damos la gloria y la honra. Todo te lo entregamos en esta sesión de clase en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien. Bueno. Bien, amados hermanos, vamos a entonces iniciar esta sesión de clase correspondiente a la a la Historia de la Iglesia II. Primero vamos a definir qué significa las cruzadas o qué es las cruzadas, qué significaba las cruzadas. Bueno, las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas, esa palabra es importante, religiosas, impulsadas por la Iglesia Católica. Vamos a ver qué tanto es así, durante la plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo, declarado, recuperar la cristianidad en la región de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Perdón. Desde el siglo VII. Los participantes de la cruzada, conocido como los cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y les concedían indulgencia de sus pecados. Desde la Edad Media, el significado de la palabra cruzada se extendió para incluir todas las guerras emprendidas en cumplimiento de un voto dirigida contra los infieles, contra los musulmanes, paganos, herejes y aquellos bajo edicto de excomunión. Hubo nueve cruzadas desde el siglo XI hasta el siglo XIII. O sea, desde el mil, desde el mil hasta el mil doscientos. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica. En realidad, la Iglesia Católica no fue quien inició las cruzadas, en realidad. En realidad, quien pidió que se realicen las cruzadas fue el Imperio de Oriente, fue el Imperio Bizantino, porque al Imperio Bizantino le habían quitado estas tierras que se conocen como las tierras de Levante también, donde está principalmente la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, estas tierras, Antioquía, Jerusalén, toda la tierra de Palestina. Estas tierras lo habían perdido los del Imperio Bizantino. Ustedes saben que el Imperio Bizantino es esta parte. En realidad era todo esto lo que es Oriente, incluso la parte de Egipto, que ya no está en el mapa. Pero con el avance del Islam, toda esta parte se había perdido y el Imperio Bizantino había quedado reducido. Como está en el pequeño mapa. Incluso eso se va a reducir más. Al final, toda esta sección que está aquí en marrón, que aún pertenecía al Imperio Bizantino, todo esto lo van a perder también. Y al final, el Imperio Bizantino va a quedar solamente en esta región pequeña. ¿Y quiénes van a estar tomando control de estas secciones? El Imperio... A ver, va a ser... Después se va a convertir en el Imperio Otomano, pero van a ser turcos. Los turcos seriúsidas van a invadir esta zona de religión musulmán. Con religión... El Islam van a ser musulmanes, pues turcos seriúsidas de Irak, de Irán, en realidad van a llegar a esta zona y van a tomar Constantinopla. Incluso van a tomar más allá. No todas estas regiones... Todas estas regiones de Constantinopla, incluso van a llegar hasta esta zona. Van a tomar toda esa zona. Entonces, el Imperio Bizantino, obviamente, va a necesitar ayuda para tratar, por lo menos, de sacar a los árabes que estaban llegando ya cerca de Constantinopla. Entonces, en realidad, quien pide que se hagan las cruzadas en un inicio fue el Imperio Bizantino, no en sí la Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, sin embargo, por cultura general o por... de manera, pues, muy amplia, tratan de decir quién inició el llamado para cruzar fue la Iglesia Católica. En realidad fue el Imperio Bizantino quien pidió la ayuda. Pero... ¿Por qué se involucró Occidente o por qué se involucró Roma, el Papa? ¿Y por qué se involucró todo? Incluso se involucran todos los países de Europa en ese momento, ¿no? Los reinos, mejor dicho, de Europa en ese momento. ¿Por qué se involucran ellos en este asunto del Imperio Bizantino? Al principio no le tomaron atención. Pero más adelante sí. ¿Pero por qué? Mira, se arguyen, por ejemplo, que fueron motivados no solamente por defender Jerusalén, sino por otros intereses expansionistas de la nobleza feudal. van a buscar una oportunidad para conquistar reinos, para hacer, para recuperar botín, para tener, para hacer saqueos, en realidad, o para hacer negocios, en realidad. En realidad no solamente apoyaron porque querían recuperar el pueblo de Jesús, ¿no? Habían otros intereses también. El control, por eso. Ellos, cuando los árabes toman el control de esta zona, no se puede hacer, la ruta comercial se va a hacer difícil para Oriente. Esta ruta va a ser detenida acá por, por este, los, los, por el Imperio Otomano, que después van a estar en esta región. No va a haber, ¿cómo se dice esto? Fluidez comercial, ¿no? Va a ser estorbada esa fluidez comercial acá. Entonces, no solamente van a tratar de ayudar a las cruzadas porque hay una situación religiosa, sino también por el comercio, por la economía. ¿Ya? Entonces, por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado, eso es importante también, sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararon en un principio con objeto de recuperar tierra santa, ¿no? Para los peregrinos. Pero ese solamente va a ser un motivo para cumplir otros objetivos, en realidad. Entonces, no solamente era el afán de reconquistar Jerusalén, que había sido invadido por los musulmanes, sino que ellos querían también extender sus reinos y tratar de hacer una fluidez comercial con Asia, con China, con Irak, Irán, con la India, por ejemplo. Normalmente, los cristianos de Europa viajaban a Jerusalén a hacer peregrinación, ¿no? De Europa viajaban, tanto por mar como por tierra, viajaban a Jerusalén. Acá está Jerusalén, por esta zona. Entonces, algunos viajaban por mar, otros de Venecia, de Ravenna, Venecia, de ahí viajaban por mar y llegaban a Jerusalén. Entonces, había comercio y había visitación. Cuando el Imperio Bizantino era cristiano, o mejor dicho, cuando esta zona era cristiana por el gobierno del Imperio Bizantino. Pero una vez que entran los musulmanes, esta fluidez comercial y esta peregrinación de los cristianos a la Tierra Santa se ve estropeada. En un principio, el objeto era recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos, serdiucidas y sanguíes, una vez conquistada Jerusalén en el 1076, esta fecha es importante, abusaban, dice, sin piedad, a diferencia de la época de los califas fatimíes, en el 900 hasta el 1171, cuya regla de la libertad de pensamiento y de razón extendida a las personas que podían creer en lo que quisieran, siempre que no infringan los derechos de otros. ¿Quiénes son los califas fatimíes? Los califas fatimíes. Había una, a ver, un clan, si podemos decir, un clan del Islam que se reconocían como descendientes de la hija de Mahoma, que es Fatim. Entonces, ese clan reclamaban su derecho de autoridad sobre los musulmanes o sobre ciertos grupos musulmanes. No solamente ellos, también están los Omeya, que también reclamaron un poder y autoridad como los Omeya, creo que eran tíos de Mahoma. Y por ahí también hay un sobrino de Mahoma, Ali, que también va a reclamar autoridad sobre los musulmanes. Los musulmanes van a estar divididos en realidad. Los que siguen a el sobrino de Mahoma van a ser los chiíes, que van a ser pocos, creo que llegan a máximo un 15% entre toda la población musulmana. Los que más predominio entre los musulmanes van a tener, van a ser los suníes, que se van a regir por el tío de eh dicen que es por el tío de Mahoma, ¿no? Y los los fatimíes son los que van a creer que son descendientes de la hija de Mahoma. Los fatimíes van a estar en la parte sur en Egipto. Eh los chiíes y suníes van a estar dispersos en la zona, en la parte de 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 oriente, de acá, en la parte norte, ¿no? La parte fatima, los fatimíes van a estar en la parte sur y en la parte norte van a estar los chiíes y musulmines. Eh el pueblo se yusida, eso los se yusidas, este, estos grupos turcos que van a invadir Constantinople al final, porque estos turcos se van a convertir en el imperio otomano más adelante. En realidad, al principio van a ser simplemente guerreros que van a invadir esa zona, pero de ahí se van a a estacionar en ese lugar y van a fortalecer sus ejércitos y se van a convertir en el imperio otomano, ¿no? Estos yusidas también van a ser y van a reconocer la religión islámica, van a ser musulmanes, pero ellos van a ser que si no me equivoco iraquíes o iraquíes van a ser una una rama o sí, pues una un grupo de turcos que van a convertirse al islam, no, no van a ser árabes en sí, son turcos que se convierten al islam, entonces ellos son los que van a conquistar Constantinople más adelante. Una vez conquistada, ahora, estos grupos islámicos van a conquistar Jerusalén, una vez conquistada Jerusalén en el 76, van a abusar sin piedad a diferencia de los Kalipas Fatimíes, claro, los yusidas van a ser más intolerantes, los Kalipas Fatimíes van a ser, eran por lo menos tolerantes cuando tenían control de esa región, pero en cambio los yusidas van a ser muy intolerantes, en cierta manera porque también, a ver, hay grado de tolerancia, los yusidas aunque eran más radicales con los romanos, eran más expansionistas, pero incluso los yusidas, los turcos eran más tolerantes que los mismos emperadores bizantinos, por eso es que cuando ellos invaden el imperio bizantino, al principio va a ser difícil, pero después la gente de esta zona se van a acostumbrar a los a los yusidas y ellos van a aplicar favores a la población y la población se va a acostumbrar a los a los yusidas y de una u otra manera le va a convenir ser libre del emperador bizantino esas zonas de esa región entonces en realidad los los musulmanes comparado con los cristianos bizantinos y los cristianos romanos eran mucho más tolerantes con el mismo pueblo eso es la razón por la que esa zona que antes era cristiana se va a dejar dominar por por el islam simplemente por eso entonces ahora claro los los serbiócidas eran este un poco más expansionistas invasores anti romanos no en cambio los califas fatimíes tenían todavía cierta alianza con el imperio bizantino pero ya pues ya los serbiócidas ya estaban ahí en jerusalén y estaban amenazando constantino tras la muerte del emperador basilio este emperador de constantinopla monarca menos competentes ocuparon el trono de de bizancio al tiempo que en el horizonte surgió una nueva amenaza que eran los turcos como ya les dije convertidos al islam se lanzaron contra el imperio de constantinopla ellos si empezaron a expandir sus dominios en la batalla de man man si que el año mil setenta y uno el grueso ejército imperial fue arrasado por tropas turcas uno de los coemperadores fue capturado y a raíz de esta debacle los bizantinos debieron ceder la mayor parte de Asia menor a los eliusidas como les dije al final los otomanos o estos turcos llegan a ese lugar invaden Asia menor ahora había fuerzas musulmanas apostadas a escasos kilómetros de constantinopla por otra parte los turcos también habían avanzado en dirección al sur hacia Siria y Palestina una tras otras ciudades del Mediterráneo Oriental cayeron en sus manos en el año mil setenta un año antes de la guerra de Mansker entraron en Jerusalén por otra parte los turcos también habían avanzado en dirección al sur a Siria Palestina bueno entonces hermanos estos turcos los turcos que más adelante se van a convertir en el imperio otomano llegan a conquistar muchos territorios del imperio bizantino entre esos territorios va a estar Jerusalén entonces diez años después porque va a haber problemas en el imperio bizantino van a sacar al emperador que había que perdió la guerra con los árabes lo van a deponer va a haber otro emperador que va a subir al cargo etc etc de algún momento va a llegar a gobernar alejo conmen como emperador del imperio bizantino él va a decidir hacer frente de manera enérgica al expansionismo turco alejo conmen emperador de constantinopla va a ver que los turcos ya se habían asentado ahí en ese territorio de Asia los territorios de Grecia donde antes donde antes era todo cristiano además en esa zona estaban las siete iglesias del que habla el apocalipsis por ejemplo y ahora todas esas iglesias eran invadidas por los musulmanes entonces este alejo conmen no va a querer recuperar estos territorios pero la gente de Grecia de esa zona se habían acostumbrado a los turcos porque no eran presionados como lo presionaban los emperadores bizantinos eran más libres aún a pesar que estaban bajo el islam pero pronto se dio cuenta que no podía hacer un trabajo solo por lo que inició acercamientos con occidente ahora estamos en el 1081 el imperio bizantino ya se había separado de la iglesia de occidente del papado ya hemos visto en el 1054 ya había habido ese sismo pero aún así el emperador bizantino decide pedir ayuda al papado a occidente ahora también ya había dicho que el papa antes Roma dependía del imperio bizantino en cierta manera consideraban al emperador bizantino como emperador de los romanos pero el papa al estar en desacuerdo con 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 este con algunos emperadores bizantinos buscó ayuda con los emperadores francos ya vimos con carlomagno eso vimos la semana pasada entonces el papa declara al imperio carorigio como imperio romano y después cuando se divide el imperio carolingio va a quedar el imperio germánico y el imperio franco después el papa va a hacer pacto con el imperio germánico y le va a declarar igualmente emperador de Roma el sacro imperio germánico romano entonces el papa ya no tenía ayuda de bizancio pero él buscó otros emperadores y les hizo emperadores romanos y eso ofendió al imperio bizantino pero aún así este emperador Alejo a pesar de todos esos problemas con Roma decide pedir ayuda a Roma para que puedan sacar a los a los musulmanes que habían entrado en sus tierras Alejo estaba interesado en poder contar con un ejército mercenario occidental él dijo pues me ayuda Roma vamos a sacar a los a los musulmanes unido a las fuerzas imperiales de bizancio ellos querían atacar a los turcos en su base y mandarlos de vuelta hacia central deseaban en particular soldados normandos los cuales habían conquistado el reino de Inglaterra en el mil sesenta y seis por la por la misma época habían expulsado a los mismos bizantinos del sur de Italia no Roma también estaba expandiendo su territorio y habían expulsado grupos bizantinos de Italia y hemos visto eso la semana pasada debido a estos encuentros Alejo conocía el poder de los normandos y ahora los quería como aliados ya se habían peleado con Roma ahora querían aliados Alejo envió emisarios a hablar directamente con el papa en ese tiempo urbano dos para pedirle intercesión y el reclutamiento de mercenarios ahora era la oportunidad de demostrar el poder del papa sobre la voluntad de Europa en 1095 urbano segundo convoca un concilio de placencia y ahí expuso la propuesta a los emperadores romanos pero el conflicto de los obispos asistentes al concilio incluido el papa con el sacro emperador romano germánico enrique cuarto estaba apoyando que estaba apoyando un antipapa clemente tres primaron sobre el estudio de repetición de constantinopio alejo tendría que esperar qué cosa estaba pasando acá el 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 papa siempre había tratado de mostrar su autoridad sobre los emperadores de Europa sobre sobre todo sobre los emperadores francos sobre los emperadores españoles sobre los emperadores de Inglaterra sobre los emperadores de Alemania cuando querían ser coronados como reyes necesitaban que el papa venga y les ponga la corona no sin embargo va a haber un emperador romano enrique un emperador alemán enrique cuarto este enrique cuarto que no va a estar de acuerdo con el papa hasta cuando el papa nos va a estar poniendo corona incluso va a haber algunos emperadores romanos que van a gobernar sin corona porque el papa no les dio tiempo no se dio tiempo para poner corona y ellos tenían que ir a roma para que el papa los corone entonces por eso y el viaje era lejos desde Alemania o de Francia hasta Roma era difícil así que este emperador enrique cuarto él decide renunciar a que el papa o sea para que el papa me va a poner la corona yo mismo me coloco la corona y hizo eso y el papa se lo este lo excomulgó enrique cuarto trató de forzar su poder a través de la provisión de beneficios ahora cuál cuál es el problema también que tenía con con estafado este enrique cuarto sino que enrique cuarto como era emperador de todo ese imperio germánico de de varias varios territorios germánico y eran cristianos obviamente católicos porque el papa los los coronaba esos emperadores él en cada en cada de una de sus regiones necesitaba pues un obispo un cardenal no gente cristiana no que haga la misa etcétera los emperadores colocaban a veces a esos veían a un de un monasterio familiares o no que eran que querían ser obispos y él los colocaba el emperador como emperador los colocaba en una de esas regiones pueden ser familiares pueden ser amigos a cambio de dinero o sea compraba su posición religiosa al rey o sea el rey le pagaban al emperador el emperador los colocaba en monasterios en iglesias al frente de monasterios al frente de iglesias los hacía obispo los hacía arzobispo los hacía cardenales y eso lo tacharon hay un nombre para eso de vender simonía esa es la palabra simonía era vender posiciones religiosas y encima ni siquiera lo estaba haciendo el papa por lo menos un religioso vendiendo posiciones religiosas que está mal también sino que lo estaba siendo un emperador entonces él tuvo problemas con gregorio séptimo que era el emperador si alguien quiere hacer una pregunta entonces enrique cuarto también trató de forzar su poder a través de la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos comenzando por ese motivo su enfrentamiento con el papa gregorio séptimo en el año 1077 cuando enrique convocó al concilio de warms él hizo un concilio incluso depuso al papa con este hecho derrocó al papa quien un mes más tarde recuperó el poder y lo excomulgó al emperador que se vio obligado a reconocer públicamente la autoridad de gregorio séptimo en el castillo de canosa ese mismo año entonces va a haber problemas entre el poder del papa y el poder del emperador de europa del sacro imperio germánico romano o romano germánico entonces se van a estar esto se va a conocer como la querella de las investiduras es conocido este tema quien es el que tiene que colocar obispo al final quien gana es el papa el papa decide dice que él es el único que tiene esta autoridad muy hábilmente enrique que había sido excomulgado preparó una jugada política donde con ropas harapientas según la tradición y descalzo miren inteligente y descalzo y sin comer durante tres días le rogó perdón al papa la humillación de enrique rindió efectos pues el papa se vio forzado a retirarle la excomunión y legitim legitimarlo como emperador bajo una serie de condiciones que el monarca germánico pronto luego no le obedeció al papa esta serie de eventos fue el inicio del conflicto que mantuvieron con el papado y algunos monarcas cristianos durante la edad media y es conocido como la querella de las investiduras los príncipes alemanes liderados por rodolfo de suavia y germán de salm no aceptaron a enrique cuarto que recuperase el título imperial e iniciaron una lucha contra su corona enfrentando de nuevo con gregorio séptimo nuevamente fue excomulgado enrique cuarto entonces decide romper relaciones con gregorio séptimo y levanta un papa clemente tercero y se hace coronar por él ¿no? o sea él mismo levanta un papa imagínense levantaba obispo levantaba arzobispo levantaba cardenales ahora levanta un papa y le obliga a que lo corone para que sea emperador lo bueno de Gregor de este de Enrique cuarto es que dura varios o sea su gobierno dura mucho y varios papas van saliendo saliendo y este él sigue permaneciendo en el gobierno ahora pero ya tenía un antipapa clemente tercero y no solamente va a haber problemas con clemente porque incluso con estos con estas situaciones se van a Roma el papado de Roma va a tratar de buscar una solución en la que ya los emperadores no puedan levantar obispos los obispos y menos papas entonces hacen un concilio un grupo de cardenales que solamente de ese grupo podían ser papas y tenía que haber una elección de esos cardenales no de entre esos cardenales ella no podía de esa manera ningún emperador podía colocar papas nuevamente como lo hizo Gregorio VII vamos entonces eso es lo que estaba pasando para las cruzadas entonces cuando el emperador Alejo con menos pide ayuda para las cruzadas Roma estaba con esos problemas con los emperadores con los emperadores de Europa entonces en un principio le dijeron que no pero luego más adelante Urbano II va a convocar el llamado militar para la recuperación de las tierras santas no las tierras sagradas entonces Urbano II fue quien puso en práctica el llamamiento formal para las cruzadas tuvo lugar después del concilio de Clermont Francia en mil este año es importante mil noventa y cinco en una sesión pública extraordinaria celebrada fuera de la catedral el papa se dirigió a la multitud de religiosos y laicos congregados para comunicarles una noticia muy especial haciendo gala de sus dotes de orador de orador expuso la necesidad de que los cristianos de occidente se comprometieran a una guerra santa que tan santas eran las guerras contra los turcos los turcos eran islam que estaban ejerciendo violencia según ellos violencia sobre los cristianos de oriente y maltratando a los peregrinos que iban a jerusalén eso también está por estudiarse porque en realidad los turcos eran más como les dije eran más tolerantes que incluso los emperadores incluso que el papa porque ellos les permitían seguir su religión cristiana solamente que cumplan ciertos ciertas obligaciones con con el califa ¿no? entonces ¿por qué van a decir que que los árabes estaban haciendo maltratos a los cristianos? eso me pareció me parece en mi opinión una exageración entonces promete ahora ¿qué dice? anima el papa para que se involucren a los cruzados? dice que promete la remisión de los pecados para quienes van a las cruzadas una misión a la altura de las exigencias de Dios y una alternativa esperanzadora para la desgraciada y pecaminosa vida terrenal que llevan las personas ¿no? den su vida por el reino de Dios eso es lo que estaba diciendo el papa tu vida es acá pasajera no tiene valor da tu vida a Dios entra a la guerra deberían estar listos para partir en el verano y contarían con la guía divina para la guerra la multitud respondió apasionado con los gritos Deus lo vul Dios lo quiere y un gran número de presentes se arrodillaron ante el papa solicitando su bendición para unirse a la sagrada campaña imagínense ¿quién va a juntar o dirigir esta primera acusada va a ser Pedro de Amiens que después se va a conocer como Pedro el Hermital dice que con una cruz andaba por Europa pidiendo que la gente se una a la guerra o al grupo para ir a a recuperar las tierras santas este grupo formó la llamada se llamó la llamada cruzada del pueblo la cruzada de los pobres o la cruzada de Pedro el Hermitano pero era de manera desorganizada fueron hacia Oriente provocando ahora ellos ahora este ¿por qué digo que el cristianismo era más intolerante? mira esto no lo dicen cuando ustedes vean documentales de las cruzadas o estudios de las cruzadas los grupos católicos no van a decir esto pero nosotros como cristianos tenemos que decir las cosas como son los cristianos eran más intolerantes que los musulmanes en los grupos árabes en las tierras árabes vivían judíos y cristianos y no eran perseguidos por si caso en Irak Irán había persecuciones por algunos grupos musulmanes pero no eran tan exagerados como hacían los cristianos acá en Europa incluso los judíos vivían tranquilamente con los con los con los musulmanos con los árabes pero este grupo que sale de la primera cruzada no solamente va directo a Jerusalén a recuperar la tierra sino que en el camino van ejecutando judíos y haciendo este despojando a las poblaciones de sus pertenencias iban robando entre y ellos entrarían a a a las a la zona húngara porque estaban yendo por tierra tenían que entrar por la región de los húngaros y en esta región también asesinan personas luego los cruzados de amiens o de pedro ermitaño atacan a los soldados y escoltas que matasen cerca de cuatro mil húngaros no eran no eran santos su misión no era nada santa los ejércitos del rey colmán o sea húngaro mantendría una actitud hostil contra los cruzados que atravesaban el reino hacia bizantio ni siquiera llegaban al imperio bizantino y ya estaban en robos y en asesinatos a pesar del caos surgido colmán el rey de un de los húngaros permitió la entrada a los ejércitos cruzados del mormán y poschal a quienes finalmente también tuvo que hacer frente y derrotarlo o sea incluso el rey húngaro tiene que hacerle guerra porque estaban ocasionando muchos males que al igual que otros grupos causaron incalculables estragos y asesinatos en el caso particular el sacerdote alemán mira un sacerdote este entró en suelo húngaro sin autorización del rey y estableció un campamento o sea incluso toma control de tierras que no le pertenece tierras húngaras estabelecían campamento en cercanías del asentamiento de Taplani al masacrar a la población local colmán enrabietado claro el emperador se va a molestar expulsó por la fuerza a los soldados germánicos invasores que va a hacer o sea a estos grupos entre comillas gracias entonces el emperador húngaro el rey húngaro va a tener que sacarlos porque estaban haciendo daño a su población al poco tiempo el rey húngaro forzó a Godofredo de Guillon un cruzado también a firmar un tratado en la abadía de Pano Alma donde los cruzados se comprometían a pasar por el territorio húngaro pero de manera pacífica ya sin hacer guerra tras esto las fuerzas continuarían fuera del territorio húngaro escoltado por los ejércitos de Colmán y dirigidos hacia Constantinopla o sea a pesar de que han hecho todo ese problema este emperador los dirige hasta Constantinopla al grupo de Pedro Hermitaño a su llegada a Bizancio el Basileus el rey le apresuró enviarlos al otro lado del Bósforo despreocupadamente se internaron en un territorio turco donde fueron aniquilados con facilidad esta primera cruzada de Pedro de Pedro Hermitaño en un inicio fue exterminado rápidamente también se dice pues que no estaban preparados entonces la primera guerra con los turcos estos cruzados de los pobres van a perder mientras predicaba en burgues y colonia la elocuencia de Pedro Hermitaño hombre por otro lado de diferente cultura levantó el entusiasmo de miles de cristianos más de 12.000 hombres que al grito de Dios le vol emprendieron la marcha en mayo del 96 y llegaron a Constantinopla a finales de julio en donde el movimiento había crecido con personas se adhirieron en el camino tras avanzar hasta Nicomedia Pedro Hermitaño ante los primeros reveses de su ejército regresó a Constantinopla que ahora había perdido para solicitar apoyo del rey del Basileo el emperador Alejo con Men o sea que después de perder nuevamente regresa a Constantinopla a pedir ayuda al emperador Alejo con Men durante ese tiempo su ejército fue masacrado por los seldiusidas por los turcos en de Rum en las llanuras de Sivitot o Kivotos Pedro Hermitaño nuevamente esperó a otro grupo de cruzados estos grupos van a ser los ahora nobles ya no van a ya no van a ser pues los pobres la gente del campo sino ahora se van a unir príncipes ahora ¿por qué no digo reyes? porque en este momento los nobles que se van a unir van a ser a ver van a ser condes van a ser feuderati o feudos personas que tienen territorios terrenos donde señores feudales en realidad no eran reyes eran digamos señores de provincias nada más pero no eran reyes ellos se van a unir o van a ir al apoyo de Pedro el ermitaño pero ya con un ejército más preparado ya eran nobles ya no eran este gente del pueblo iban a llegar a Jerusalén el año 1099 Pedro el ermitaño va a ser nombrado capellán del ejército porque ahí si van a tener victoria y va a dar un sermón dice en el monte de los olivos cual Jesús donde exige a los soldados saquear la ciudad y aniquilar a sus ciudadanos infieles según él los dos árabes pues para ellos eran infieles para 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 estos cruzados y esto es claro el pueblo ustedes saben que el pueblo no estaba armado pues no el pueblo son gente campesina que los que están armados son los militares musulmanes pero ellos van hacia el pueblo aniquilar a sus ciudadanos infieles desarmados claro entre ellos en Jerusalén había musulmanes habían judíos habían cristianos bueno los del grupo los que antes pertenecían a el imperio bizantino eran cristianos pero ahí bebían tranquilos en comunión o sea es cierto estaba dominado por un califá o un emir este árabe o de repente musulmán pero era tolerante con judíos con cristianos pero vienen estos cruzados a Jerusalén a Jerusalén y matan mujeres niños de todos los que están ahí en en el pueblo tengan o no tengan armas aniquilan a los ciudadanos con 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 la motivación de que aquellos que entran a hacer esa guerra ahí en esa ciudad van a tener entrada directa al paraíso imagínense luego va a regresar Pedro Hermitaño a su lugar de nacimiento a Bélgica y va a fundar un monasterio bueno va a morir en 1115 imagínense cuánto creen que esto era según ellos dicen la voluntad de Dios realmente esto quería Dios y esta es la primera cruzada y continúa la cruzada de los príncipes claro Pedro Hermitaño en su primer grupo fueron derrotados pero ahora viene Pedro Hermitaño con príncipes ahora mucho más organizado la llamada cruzada de los príncipes forman una serie de contingentes armados procedentes principalmente de Francia Países Bajos el reino de Normania de Cilicia o sea Italia también parte de Italia parte sur de Italia Países Bajos es Holanda Francia ya sabemos estos grupos iban dirigidos por segundones de la nobleza muy buena palabra que usan acá segundones no eran reyes eran vasallos como uno de ellos era Godofredo de Bullón Raimundo de Tolosa Bohemundo de Tarento el que va a sobresalir acá el Godofredo de Bullón durante esta estancia en Constantinopla estos jefes juraron devolver al imperio bizantino aquellos territorios perdidos por los turcos les hacen una promesa al imperio bizantino nosotros te vamos a devolver todos esos territorios que te han robado esos turcos infieles entonces desde Bizancio se dirigieron hacia Siria atravesando los territorios de los seriúsidas donde consiguieron una serie de sorprendentes victorias ya en Siria pusieron sitio Antioquía y conquistaron tras un asedio de siete meses sin embargo no devolvieron al imperio bizantino o sea que hicieron estos cruzados tomaban un lugar y colocaban un rey sino que Bohemundo la retuvo para sí creando el principado de Antioquía este rey dijo para mí es Antioquía que le voy a devolver al emperador bizantino no tiene él acaso vino a la guerra no vino a la guerra así que yo me quedo con este territorio y se quedó ahí como rey con esta conquista finalizó la primera cruzada y muchos cruzados retornaron a sus países se quedó para consolidar la posesión de los territorios recién conquistados algunos junto al reino de Jerusalén dirigido inicialmente por Godofredo de Bullón él se hizo rey de Jerusalén tomó el título de defensor del santo sepulcro ahí se va a quedar el grupo de los templarios luego más adelante y el principado de Antioquía se crearon además los condados de Edesa actual Urfa en Turquía y Trípoli en la actual Líbano o sea vienen los cruzados van a tomar Antioquía Jerusalén Edesa y se van a colocar como reyes no le devolvieron nada a los bizantinos tras estos éxitos iniciales se produjo una oleada de nuevos combatientes que formaron la llamada cruzada de 1101 sin embargo esta expedición dividida en tres grupos fue derrotado por los turcos cuando intentaron atravesar Anatonia este desastre apagó el espíritu cruzado durante algunos años o sea como vieron que estaban teniendo éxito estos cruzados nuevamente vinieron otro grupo pero fueron derrotados así es que ahora en esos lugares ya se habían formado reinos el reino de Edés el reino de Antioquía el reino de Jerusalén el reino de Trípoli estaban haciendo principados entre esos reyes va a destacar el tal Balduino II rey de Jerusalén a raíz de la primera cruzada se van a establecer entonces en tierras santas varios territorios gobernados por los caballeros cristianos por los cruzados no devolvieron nada ahora esto a quien le convenía obviamente al papa también porque el papa como dije no solamente la motivación para los cruzados era recuperar tierra santa sino también el papa podía anexar la iglesia bizantina o algunos grupos de cristianos bizantinos que estaban en esas regiones anexarlo a occidente o sea el papa también era inteligente o sea no estaba pensando ayudar y devolverle al imperio bizantino esas tierras sino él también quería anexar la iglesia de oriente a occidente ¿no? eso también hay que tener en cuenta por si caso nadie ayudaba sin pedir algo a cambio entonces ya había territorios cristianos ahí en 1119 los territorios eran por ejemplo el condado de Edesa ya se había hecho gobernado por José Lino primero de Edesa el principado de Antioquía por Bohemundo segundo de Antioquía que aún era niño dice y regentado por Roger de Salerno alguien que le cuidaba ese niño rey ¿no? había niños reyes el condado de Trípoli gobernado por Ponce de Trípoli y el reino de Jerusalén gobernado por Balduino II las disputas por el control de los territorios a través de las ciudades fortificadas entre los señores cristianos y musulmanes ortóquidas eran constantes claro los musulmanes no se van a quedar tranquilos van a querer recuperar los territorios que habían sido tomados por los cruzados ¿no? sin embargo este Balduino Bor rey de Jerusalén y conde de Edesa bueno va a tener dominio sobre Edesa desde 1100 hasta 1118 él va a va a tener muy buena relación o va mejor dicho va a hacer pactos con algunos musulmanes para poder mantener su gobierno en Jerusalén va a hacer pacto con musulmanes en 1118 murió su tío y él ascendió al trono Balduino II en Jerusalén en la batalla de Ángel San Willis disputada cerca de Sarmana en 1119 va a haber guerras con musulmanes las fuerzas de Ilgazí el señor de Mardín infligieron a los francos una aplastante derrota entonces van a recuperar algunos territorios los musulmanes este mismo año Balduino recuperó parte del territorio que se había perdido como consecuencia del descalabro pero los francos quedaron seriamente debilitados Balduino pidió ayuda al papa Calixto II antes de seguir entre los grupos musulmanes van a haber grupos que van a hacer pacto con estos cristianos y les van a dejar estar ahí en Jerusalén sin embargo va a haber otros grupos árabes que van a ser más radicales que no van a consentir que los musulmanes hagan pacto con estos cruzados que habían venido a invadir sus tierras entonces un grupo va a recuperar las tierras del norte creo que la parte de Antioquía Edesa estas partes estos gobiernos de los cruzados van a ser recuperados por algunos grupos musulmanes sin embargo el reino de Jerusalén va a permanecer porque Balduino 2 este rey va a hacer pacto con algunos musulmanes incluso va a tener dentro de su ejército van a tener algunos renegados musulmanes pero él igual va a defender va a hacer guerra contra estos este aquellos que van a querer recuperar Jerusalén a este rey Balduino segundo también se le va a conocer como el rey el rey leproso porque va a tener lepra desde pequeño este rey Balduino va a vivir ahí en Jerusalén va a nacer va a crecer ahí en Jerusalén él este dice que no le funcionaba la mano derecha funcionaba la mano izquierda algunos pensaban que él no iba a poder hacer buen cruzado en estas campañas militares va a morir sin embargo en sus batallas va a tener mucha habilidad con una sola mano con la izquierda y cuando él va creciendo este sus se les van a notar ya las heridas de la lepra pero él va a entonces una máscara más grande para que no sea muy grotesco su presencia entre los las personas que están a su alrededor incluso algunas mujeres árabes van a casarse con con algunos de estos príncipes por si caso o sea no no es que por eso digo va a haber ciertas relaciones con los árabes los cruzados y los árabes entonces este va a haber un nuevamente al ver que Jerusalén ya ha sido recuperado y hay grupos de cristianos ahí un grupo de comerciantes italianos los venecianos van a querer unirse a las cruzadas porque porque les va a convenir por la fluidez de comercio ellos van a querer expandir precisamente su comercio y tomar territorio en esas zonas que según se estaba llevando la noticia a Europa que ya esos territorios eran cristianos entonces un grupo de venecianos van a querer unirse a las cruzadas los términos de la cruzada se acordaron mediante negociaciones entre enviados por balduino dos claro el rey de jerusalén y está pidiendo que estos grupos vengan ahí y el duque de venecia dux es duque una vez que los venecianos decidieron participar el papa calixto segundo les envió un estandarte papal para expresar su aprobación el primer concilio de letrán confirmó que los venecianos gozaban de privilegios cruzados o sea podían a pesar que eran comerciantes le da los privilegios cruzados cuáles eran los privilegios de los cruzados la remisión de sus pecados podían hacer cualquier cosa y estaban perdonados por el papa la iglesia también extendió su protección a las familias y las propiedades de estos cruzados ahora porque el papa les daba este privilegio que pasaba o que pasaba con estos emperadores con estos duques con estos marqueses perdón con estos reyes con estos nobles no emperadores pero después más adelante se van a unir emperadores que pasaba con estos nobles cuando morían en en zonas de guerra que pasaba con sus territorios quien se los anexaba o quien tomaba posesión de sus territorios el papa entonces cuanto más este nobles iban ahí al papa le convenía claro él anexaba territorios murió un cruzado ahora el territorio pasado cuanto más gente vaya a la cruzada cuanto más gente muere a la cruzada convenía a Europa Europa se despoblaba y los territorios quedaban libres para otros terrenientes mejor entender entonces quien entonces a las autoridades de Europa tanto religiosas como los emperadores este impulsaban a las cruzadas en 1122 el duque de Venecia Domenico Michiel emprendió la cruzada marítima la flota veneciana de más de 120 barcos que transportaba más de 15 mil hombres al poa de la laguna de Veneciana el 8 de agosto de 1122 esto parece haber sido la primera cruzada en realidad en la que los caballeros llevaron consigo caballos claro podían llevarlo en los barcos cercaron Corfu entonces en poder del imperio bizantino con el cual Venecia tenía una disputa de privilegio bueno en 1123 Balduino II fue capturado por Balak de Mardín emir de Alepo claro Alepo ya había sido recuperado por los musulmanes entonces ahora le van a hacer guerra a Balduino y Balduino va a ser encarcelado Eustaquio de Grenier asumió la regencia de Jerusalén Cesarei de Sidón Balduino estaba preso la cruzada veneciana de 1122 a 1124 fue una expedición a la Tierra Santa lanzada por la República de Venecia que logró llegar a tiro fue una victoria importante un comienzo de un periodo en la que el Reino de Curio de Salencia expandiría hasta su mayor extensión por el Rey Balduino II los venecianos obtuvieron valiosas concesiones comerciales llegaron a hacer sus concesiones en tiro a través de sus incursiones del territorio del Imperio Bizantino tanto en el camino a Tierra Santa como en su viaje de regreso los venecianos obligaron a los bizantinos a confirmar así como ampliar sus privilegios comerciales con el Imperio o sea que ellos buscaban no solamente ampliar su comercio con Medio Oriente sino incluso con el Imperio Bizantino todos los venecianos abandonaron el asedio de Corfu cuando recibieron la noticia y pusieron rumbo a Tierra Santa y llegaron a a las costas de Palestina en el año de 123 ahora se da inicio a la segunda cruzada de 1147 a 1149 dos años gracias a la división de los estados musulmanes ahora como les decía los musulmanes estaban divididos chihis uníes fatimíes turcos entonces los estados latinos o los francos o mejor dicho los cruzados consiguieron establecerse y estar ahí en Jerusalén por mucho tiempo con malduinos dos fueron gobernantes capaces de expandir su reino a toda la zona situada en el Mediterráneo y Acordán e incluso más allá rápidamente se adaptaron al cambiante sistema de alianzas locales y llegaron a combatir junto a los estados musulmanes en contra de enemigos que además de musulmanes contaban entre sus filas con guerreros cristianos que es lo que pasaba acá como el imperio musulmán estaba dividido y había guerra incluso entre musulmanes entonces balduino dos se unió a un grupo de musulmanes para hacer guerra a otros musulmanes sin embargo sobre todo balduino dos va a hacer guerra a los fatimíes a Egipto ya entonces los que estaban en contra de los fatimíes los grupos musulmanes que estaban en contra de los fatimíes de Egipto van a apoyar a balduino a pesar de que es cristiano sin embargo a medida de que el espíritu de la cruzada iba decayendo entre los francos cada vez más cómodos en su nuevo estilo de vida entre los musulmanes iba creciendo un espíritu ahora de yihad o guerra santa o sea mientras que los cristianos de Europa veían que se había recuperado por lo menos Jerusalén y ya podían entrar algunos cristianos a Jerusalén entonces se tranquilizaron en las cruzadas sin embargo los musulmanes no los musulmanes más bien hicieron más se puede decir este predicaciones para una guerra santa de parte ahora de los árabes ¿no? y esa esa convocación para la guerra de la parte de los árabes se llamó yihad porque estaban en contra de que algunos gobernantes musulmanes hacían alianza con reyes cristianos este sentimiento explotó con una serie de caudillos que consiguieron unificar distintos estados musulmanes y lanzarse a una conquista del reino cristiano por eso que balduino pide ayuda nuevamente a este al papa ¿no? porque mientras que bueno los estados musulmanes se dan cuenta que están divididos y necesitan estar unidos para sacar a los cruzados de sus territorios entonces ellos empiezan a tratar de unirse para pero para unirse los musulmanes tienen pues que derrotar a algunos gobernantes árabes que estaban haciendo concesiones con los reyes cruzados ¿no? el primero de estos fue un gobernador musul de Alepo en el 1144 conquista Edesa recupera territorio liquidando el primer estado franco o sea de los cruzados como respuesta a esta conquista que puso de manifiesto la debilidad de los estados cruzados del papa Eugenio tercero a través de Bernardo Abad de Claraval creo que esto alguien hizo esta biografía famoso predicador autor de la regla de los templarios predicó en 1145 la segunda cruzada a diferencia de la primera en esta participan reyes ahora en esta segunda cruzada van a participar ya no nobles sino reyes de la cristiandad encabezado por Luis séptimo de Francia acompañada de su esposa Leonor de Aquitania que va a ser la emperatriz blanca y por el emperador germánico Conrado III pero los desacuerdos entre los franceses y alemanes así como con los bizantinos fueron constantes en la expedición claro el rey de Francia tenía problema con el rey de Inglaterra también tenía problema con el rey de Alemania los reyes alemanes tenían problemas con los bizantinos etcétera etcétera entonces no se ponían de acuerdo estos reyes en esta cruzada cuando ambos reyes llegaron a tierra santa por separado claro no se querían unir decidieron atacar a Edesa no perdón decidieron que Edesa no era un objetivo importante Edesa estaba tomado por los musulmanes y ellos dijeron no dejemos a Edesa vamos a Jerusalén y van a Jerusalén desde allí para la desesperación del rey balduino el rey balduino tenía ya regiones zonas en las que tenía pacto con musulmanes y entre ellos estaba Damasco pero cuando vienen los cruzados los reyes cruzados no tenían contacto con balduino ni le pidieron este digamos consejo donde atacar como él ya estaba en ese lugar podía decirle que lugares deberían atacar pero ellos no vienen y hacen la guerra y van contra Damasco y no saben que en Damasco eran aliados del rey balduino por eso el rey se desespera se vienen los cruzados y empiezan a matar incluso aliados cristianos la expedición fue un fracaso ya que tras solo una semana de asedio infructuoso los ejércitos cruzados se retiraron y volvieron a sus países con este ataque inútil consiguieron que Damasco cayera en manos de Nur al-Din o sea ya había sido eran amigos de cristianos y los atacan otros cristianos que son los cruzados que vienen y pues debilitados no pueden hacer frente a los árabes y los árabes nuevamente toman Damasco entonces más tarde el ataque de balduino tercero a Egipto ahora balduino tercero sucesor de balduino segundo va a hacer un ataque a Egipto y provocar la intervención de Nur al-Din en la frontera meridional del reino de Jerusalén preparando para el fin del reino y la convocatoria de una tercera cruzada tercera cruzada vamos a ver las intromisiones del reino de Jerusalén en el califato fatimí o sea el ataque del rey de Jerusalén a Egipto llevaron al sultán Nur al-Din a mandar a un lugarteniente llamado Saladino a hacerse cargo de la situación no hizo falta mucho tiempo para que Saladino se convirtiera en amo de Egipto aunque hasta la muerte de Nur al-Din en 1174 respetó la soberanía de esto pero tras su muerte Saladino se proclamó sultán de Egipto a pesar de que había un heredero al trono de Nur al-Din su hijo de sólo 12 años que murió envenenado extrañamente murió envenenado y de Siria dando comienzo a la dinastía Ayubi Saladino era un hombre sabio que logró la unión de las facciones musulmanas así como el control político y militar de Egipto hasta Siria como Nur al-Din Saladino era un musulmán devoto y decidió expulsar a los cruzados de tierra santa Balduino cuarto de Jerusalén quedó rodeado por un solo estado que se vio obligado a firmar frágiles treguas tratando de retrasar el inevitable final tras la muerte del balduino cuarto de Jerusalén el estado se dividió en distintas facciones pacifistas o velicosas y pasó a convertirse en rey debido al enlace matrimonial que mantenía con la hermana del fallecido patriarca el general del jefe del ejército unido Jerusalén Guido de Lucina él mismo apoyaba una política agresiva y de no negociación con los sarracenos o sea con los árabes con los musulmanes y abogaba por su sometimiento y derrota en combate cosa que sus detractores se oponían a vida cuenta de la inferioridad numérica de los cristianos tenía ante o sea eran menos que los tropas de Saladín la radicalidad de la religiosa la radicalidad religiosa y el y el apoyo al brazo más radical de la orden de los templarios en sus ataques a diversas localidades y estructuras sarracenas desembocaría en un enfrentamiento final entre Guido y el propio Saladín de hecho se hace culpable Guido de los de la derrota y la pérdida de Jerusalén por su obsesión en enfrentarse al ejército de Saladín su falta de visión para la protección de la ciudad y de sus habitantes Reinaldo de Chantillón era un bandido con título de caballero que no se consideraba atado a truagos firmadas saqueaba las caravanas e incluso expediciones de piratas para atacar a los barcos de los peregrinos que iban a la Meca o sea musulmanes atacaban la ciudad muy importante para los musulmanes el ataque definitivo contra la caravana en la que iba la hermana de Saladino juró después de que atacó a la hermana de Saladino Saladino juró matarlo con sus propias manos que es lo que pasaba pues los 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 cruzados pensaba o creían como estaba habían ganado guerras anteriores batallas anteriores creían que podían ganar cualquier guerra en cualquier momento a los musulmanes pero cuando sube al gobierno Saladino une a los musulmanes que estaban divididos y su ejército se hace más poderoso sin embargo algunos gobernantes acá este cruzados quisieron enfrentar a Saladino uno de ellos el guido del signan quisieron enfrentar a Saladino y salieron perdiendo de la misma manera este reinaldo de Chaquillón ¿no? que soberbiamente atacaba a grupos musulmanes que se dirigían a la Meca incluso a hacer sus devocionales y entre esos grupos estaba por la hermana Saladino y Saladino se enojó muchísimo con esta persona y dijo matarlo con sus propias manos declarada la guerra el grueso ejército cruzado junto con los templarios y hospitalarios que eran este estos templarios y hospitalarios eran grupos a ver eran nosotros ya lo vimos eran monjes que dejan todo para dedicarse a este tipo de trabajo los monjes templarios y los monjes hospitalarios los monjes templarios eran monjes de guerra y los monjes hospitalarios eran monjes de precisamente que curaban a los hombres que estaban en guerra entonces declarada la guerra el grueso ejército cruzado junto con templario y hospitalario se enfrentó a las tropas de salarino que había unido a los musulmanes en los cuerdos de jatín el 4 de julio de 1187 el ejército cristiano fue derrotado dejando el reino indefensa y perdiendo uno de los fragmentos de la veracruz bueno los templarios cuidaban el templo de jerusalén incluso se dice que habían hecho excavaciones debajo del templo qué cosas habrán encontrado estos templarios que se volvieron ricos muy ricos incluso algunos templarios regresan a Europa hasta España llegan y empiezan a reunir fondos para apoyar las guerras de los cruzados y muchos daban dinero ahí a los templarios y por ahí se dice que ellos crearon incluso un sistema de banca en ese tiempo entonces cómo las personas no podían por ejemplo llegar digamos que ellos quieran vivir en Jerusalén un grupo o quieran visitar Jerusalén algunos cristianos de España o de Europa no podían llevar dinero en el camino les robaban entonces ¿qué hacían? a sedes de los templarios que estaban en Europa les depositaban el dinero y ellos le daban simplemente un cheque un documento firmado y ellos con ese documento firmado llegando a Jerusalén podían hacer cambio por moneda y hacer todas sus negociaciones por eso dicen que los templarios incluso se volvieron muy muy ricos o fundaron las primeras bancas en Europa se dice más incluso que algunos reyes incluso por eso precisamente incluso algunos reyes del rey francés no me acuerdo el nombre pero un rey francés se prestaba dinero a los templarios se les prestaba no sé si con intereses pero los prestaban por eso se dice que más adelante el rey francés se une con el papa para exterminar a los templarios para no pagar su deuda y para robar todo lo que ellos tenían para expropiar a los templarios y lo logran lo logran más adelante pero bueno ese es otro tema los templarios y los pritalarios se enfrentaron a Saladino en los cuerdos de Hatín el 4 de julio 1187 los ejércitos cristianos fueron derrotados dejando indefenso y perdiendo uno de los fragmentos de la Veracruz sino de que ellos habían encontrado según ellos una parte de la cruz de Cristo y cuidaban esa reliquia y lo perdieron en esta guerra Saladino mató con sus propias manos a Reinaldo de Chatillon tal como lo había prometido por atacar a su hermana algunos de los cabelleros templarios y hospitalarios capturados fueron ejecutados Saladino procedió a ocupar la mayor parte del reino salvo las plazas costeras abastecidas desde el mar y en octubre del mismo año conquistó Jerusalén ahora Jerusalén nuevamente llega a ser parte de los de los musulmanes comparada con la toma de 1099 esta fue casi incruente por eso digo los árabes eran más no sé cómo decirlo acá no es más benevolente incluso que los cristianos cuando recuperaron Jerusalén no mataron gente no derramaron sangre aunque sus habitantes debieron pagar un considerable rescate y fueron esclavizados pero no los mataron qué opinión tienen estos serán tan o eran tan malvados como los cristianos los cristianos de esa época la toma de Jerusalén conmocionó a Europa claro ya habían perdido Jerusalén nuevamente el Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada en 1189 donde participaron reyes de los más importantes de la cristiana entre ellos Ricardo Corazón de León que era hijo de Enrique II y Leonor de Aquitania ahora Ricardo Corazón de León él no gobernaba él no gobernaba en Inglaterra aunque sus padres eran emperadores de Inglaterra pero él no gobernaba Inglaterra él gobernaba Europa una parte en Europa Felipe II Augusto de Francia ahora sí vienen reyes ya no vienen nobles vienen reyes y el emperador Federico Barbarroja de Alemania sobrino de Conrado III este último Federico Barbarroja al mando de un grupo más poderoso siguió una ruta terrestre que por tierra era difícil tenía que pasar por otros territorios de otros reyes y como habíamos visto anteriormente con Pedro Hermitaño a guerra en la que sufrió algunas bajas cerca de Siria sin embargo el emperador el emperador Barbarroja muere ahogado cuando trata de cruzar un río el río Salep en Turquía y su ejército ya no continuó hacia Palestina pero Barbarroja durante su estadía en el reino de Hungría siempre pasaban por Hungría le había pedido al príncipe Gessa hermano del rey de Bela III de Hungría que se uniese a las fuerzas de las cruzadas así un ejército de dos mil soldados húngaros partió al lado de los germánicos o sea él murió pero dejó reemplazo a otros militares si bien luego de los conflictos bélicos con el rey húngaro habrá habría llamado de regreso sus fuerzas su hermano menor Gessa permaneció en Constantinopla y desposó una noble bizantina puesto que no tenía bueno puesto que no tenía buenas naciones con Bella III bueno en el camino estos reyes también tenían pareja los ejércitos ingleses y franceses llegaron por ruta marítima claro este era más fácil su primer y único éxito fue tomar Acre Acre está en su parte de Palestina cerca Jerusalén en 1191 tras la cual Ricardo realizó una matanza mira Ricardo corazón de león realizó una matanza de varios miles de prisioneros esta matanza militarmente le dio oxígeno para seguir hacia el sur que era su meta final Jerusalén además le valió ese nombre que sería conocido en historia como corazón de león Felipe II Augusto estaba preocupado por los problemas de su país y molesto por las rivalidades con Ricardo corazón de león se regresó a Francia Francia Inglaterra se tenían guerras así que se tenían pleitos que no se llevaban bien estos reyes así que lo dejó a Ricardo solo dejando a Ricardo al mando de la cruzada este llegó hasta las proximidades de Jerusalén pero en lugar de atacar prefirió firmar una tregua con Saladino claro porque su ejército estaba diezmado y no podía arriesgarse a hacer la guerra Saladino pero Saladino también estaba diezmado sino que él no hizo la guerra pensando en una próxima cruzada para no arriesgar militarmente una derrota que no le daría a los cristianos la posibilidad del control posterior de la ciudad santa pactaron con el mismo Saladino quien también estaba cansado y diezmado la tregua le permitía el libre acceso de peregrinos desarmados a la tierra a la ciudad santa eso también convenía a los mercaderes o sea podían entrar a tierra santa sin arma Saladino falleció seis meses después Ricardo murió en 1199 por una herida de flecha durante una campaña la conquista de Francia de esa forma se cerraba la tercera cruzada con un nuevo fracaso para los bantos dejando sin esperanza a los estados francos esta era cuestión de tiempo para que desapareciera la estrecha franja litoral que controlaba sin embargo resistieron por un siglo más todavía permanecían los cristianos ahí la cuarta cruzada en realidad se llega a ver ocho cruzadas pero no lo vamos a ver todos veremos a ver hasta dónde podemos llegar tras la tregua firmada en la tercera cruzada y a la muerte de Saladino en 1193 se sucedieron algunos años de relativa paz en lo que los estados francos o los cruzados del litoral se convirtieron un poco más en colonias comerciales con Italia en 1199 el papa Inocencio tercero acuérdense de este nombre Inocencio papa decidió convocar una nueva cruzada para aliviar la situación de los estados cruzados los estados cruzados son los estados que habían conquistado en tierra santa y que no devolvieron a los bizantinos ya había ya tenía un nombre los estados cruzados esta cuarta cruzada no debía incluir reyes lo que mira lo que hace este inocencio ahora ya no manda reyes si no debería ir dirigida a Egipto ya no a Jerusalén sino a Egipto considerando que era el punto más débil de los estados musulmanes miren el papa y entonces si no van reyes a quienes va a contratar a mercenarios el papa va a contratar a mercenarios al no sería posible una ruta terrestre los cruzados debían tomar una ruta marítima por lo que se concentraron en venecia donde estaban los comerciantes el duque en grico dándolo se coaligó con el jefe de la expedición bonifacio de montferrato y con un usurpador bizantino alejo cuarto ángelo para cambiar el destino de la cruzada que y dirigirla contra constantinoplo o sea la cruzada debería haber ido a Egipto pero estos grupos incluido un emperador entre comillas que quería derrocar a otro emperador bizantino alejo cuarto se une con este grupo y deciden cambiar la ruta hacia constantinopio al estar los tres interesados en deponer o derrotar al emperador de ese momento de bizancio alejo tercero entonces estos grupos ya no van contra musulmanes no van contra cristianos inicialmente los cruzados fueron empleados para luchar contra los húngaros claro en salar por lo que fueron excomulgados por el papa esto me parece que es una estrategia para que la historia trate de ver que el papa no estaba involucrado en este asunto pero yo creo que estaba muy involucrado en este asunto desde ahí se dirigieron hasta bizancio donde consiguieron instalar alejo cuarto como basileo en 1203 sin embargo el nuevo basileo el nuevo rey no pudo cumplir sus promesas hechas los cruzados no claro deponen al rey alejo tercero se coloca se instala alejo cuarto como rey de constantinopla pero él no cumple con las personas que le apoyaron en este ascenso en este levantamiento a su reinado sin embargo el nuevo basileo o el nuevo rey no cumplió sus promesas lo que originó toda clase de disturbios fue depuesto lo sacan por los propios bizantinos que coronaron alejo y colonaron a un nuevo emperador alejo quinto ducas esto provocó la intervención definitiva de los cruzados que conquistaron constantinopla el 12 de abril de 1204 a la mañana siguiente fueron informados para que tengan tres días de saqueo y ejercicio de su prerrogativa de forma nunca conocida hasta entonces el saqueo de la ciudad fue terrible se desvalijaron y destruyeron mansiones palacios iglesias bibliotecas incluso la iglesia de santa sofía o la vesílica se ultrajó o se asesinó a hombres mujeres hasta tal punto que el historiador Nicetas consideró que los sarracenos o los árabes habían sido más indulgentes Europa occidental recibió un aluvión de obras de arte y reliquias sin precedentes producto del saqueo imagínense no el imperio bizantino fue desmembrado entonces en una serie de estados algunos latinos y otros griegos los cruzados establecieron el llamado imperio latino a quien le conviene que que bizancio sea invadido por latinos al papa organizado feudalmente con una autoridad muy débil sobre la mayoría de los historios que supuestamente controlaba y nula sobre los estados griegos de Nicea Trevisonda y Empiro el llamado imperio de Nicea uno de los estados griegos sucesores que nacieron de la conquista de Constantinopla conseguiría retomar la ciudad y restaurar el imperio de Bizancia en 1261 al final nuevamente se recupera el imperio de Bizancia sin embargo el daño que dejó la cruzada fue irreversible el imperio romano oriental continuó existiendo dos siglos más claro porque en 1400 ya es tomado por los árabes pero como una mera sombra de lo que alguna vez fue la cuarta cruzada la cuarta cruzada se estuvo un doble golpe a los estados francos en palestina por un lado los privó de refuerzos militares por otro creó un polo de atracción en Constantinopla para los caballeros latinos que produjo la inmigración de muchos de los que estaban en tierras santas el imperio latino abandonando los estados francos el imperio el imperio bizantino esto es invadido por estos cruzados esto ya lo vamos a ver entonces hermanos después de nuestra vamos a tomar un receso vamos a tomar un receso y luego continuaremos con esta clase de la cruzada gracias y hermanos voy a hacer preguntas de sus temas me tienen que contar algo de lo que han investigado ya para el otro ok para la otra listo no hemos estado grabando vamos a repetirlo bueno ya habíamos visto esto tras el fracaso de las cruzadas se va a concluir de que los que hacían la cruzada eran gente impura por eso que había muchos fracasos y decide un grupo de niños hacer una cruzada de niños en 1212 en predicador de esos años organizó la llamada cruzada de los niños en la que miles de niños y jóvenes recorrieron Francia y se embarcaron en sus puertos para ir a liberar tierra santa fueron capturados por capitanes desaprehensivos y vendidos como esclavos claro que ven un montón de niños que suben a los barcos en vez de llevárselos a la guerra se los hacen esclavos les engañan niños tan solo algunos niños de estos consiguieron regresar a sus casas al cabo de muchos años ya claro la gente se robó eso ahora la cruzada alvigencia la cruzada alvigencia es una denominación derivada de albi albi es una ciudad al sureste de francia una ciudad albi también es conocida esta cruzada como la cruzada cátara o cruzada contra los cátaros fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1209 y 1244 por iniciativa del papa el inocente tercero papa inocencia tercero grábense ese nombre con el apoyo de la dinastía de los capetos reyes de francia en la época con el fin de reducir por la fuerza el catarismo una herejía de la iglesia católica sentada en el siglo 12 en los territorios feudales de lánguedo floreciendo la expansión hacia el sur de las posesiones de la monarquía capetana y sus vasallos ahora ¿quiénes eran los cátaros? según los católicos es una herejía y van a dar su razón eran gnósticos que creían en la dualidad de los poderes en dos dioses que este adoraban a una incluso decían que adoraban a una a un cadáver de una mujer que según ellos creían pues era la este ¿cómo se llama esta mujer? a la que Jesús perdonó sus pecados dicen según ellos ellos lo tenían María Magdalena ellos tenían conservaban la reliquia de María Magdalena su el cadáver lo veneraban a esa Dios según ellos la iglesia católica cuando ustedes vean esta cruzada de los albigenses en otras en otros estudios incluso de la iglesia católica van a decir estos eran unos herejes eran gnósticos que rechazaban la asexualidad un montón de injurias que se va a colocar sobre este grupo de los cátaros y es todo lo contrario porque en la actualidad hay personas serias que han estudiado a los cátaros y su religión han estudiado sus prácticas con ciertos con ciertas fuentes de algunas predicaciones cátaras de algunas cartas y uno puede ver ahí la doctrina cátara y no eran como lo que se ha esgrimido por parte de la iglesia católica contra estos grupos porque se han dado cuenta que no eran gnósticos pero si dicen no si eran gnósticos no eran gnósticos se han hecho estudios y se ha visto que no son gnósticos tampoco eran maniqueos no eran maniqueos que creían en dos dioses tampoco eran maniqueos eran cristianos pero eran bien este como se puede decir eran muy guardados se puede decir así se guardaban del mundo de las cosas del mundo de lo temporal eran muy comprometidos con las escrituras creían en solamente una ordenanza o que era la imposición de manos para ellos era lo que le hacían convertir en cátaros o como ellos le dicen cátaros tiene significado de puros en griego les hacía puros o como algunos también lo han denominado como les hacía perfectos entonces se ha dicho muchas se ha dado mucha información falsa sobre los cátaros aparte que han quemado toda la doctrina cátara todo su documento lo que ha quedado son pequeños restos de esta doctrina pero haciendo sí adelante ¿cómo? ¿monjes? ¿cómo? ¿ellos eran como monjes? sí pero a diferencia de los monjes vivían en comunidades o sea tenían familias tenían sus tierras sembraban cosechaban eran parte de incluso podían tener un cargo en su pueblo o sea no estaban recluidos en monasterios pero su vida era ascética muy ascética pero tenían familia claro no pero porque si tenían tierras y todo lo demás ya era pues claro sí vivían una vida y ahora ellos vivían años en Francia antes de la cruzada vivían ya ahí o sea y algunos creen que venían desde Constantinoplo esas regiones de Bizancio y otros creen que venían incluso de de la parte de Irak algunos creen por ahí pero esos cátaros vivían en Francia muchos años tenían como les digo tierras lo que pasa es que crecían demasiado y eso sorprendió a los católicos que estos grupos hayan crecido de forma abismal rápida exponencial se multiplicaba tanto así que los nobles de esta parte de Francia eran cátaros grupos de templarios se han muy envuelto cátaros o sea y los protegían a los cátaros o sea los nobles los cuidaban a estos grupos si eran tan hered y vivían con católicos años si fueran tan perjudiciales porque eran protegidos por emperadores por nobles apoyaban o eran solidarios o sea eran protectores por eso no eran claro eran muy ellos eran muy colaboradores aparte este eran a ver tenían mucho avance tecnológico también o sea eran muy creativos creaban cosas que ayudaban a la población eran muy creativos en hacer herramientas cosas para 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 el labrado para o sea eran bien hábiles o sea eso les gustaba a los a los nobles ¿no? pero se ha esgrimido muchas mentiras sobre los cátaros por falta de investigación o por tratar de repetir lo que dicen algunos este libros o algunas informaciones así muy superficiales pero hay incluso conferencias muy 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 este recomendadas de personas muy estudiosas españoles franceses que han hecho estudios de los católicos y se han dado cuenta que no era como esgrime la iglesia católica han hecho muy estudios muy exhaustivos de la doctrina catra con los pocos documentos que han encontrado no eran no eran este no eran gnósticos se han demostrado que no eran gnósticos se ha demostrado que no eran este maniqueos como se había dicho y otras cosas más que se había dicho sobre él por eso en la actualidad lo que ha estudiado sobre la sobre este esta cruzada contra los albigenses lo denominan como la injusticia más grande del papado en la era media a ver la guerra o sea era una guerra porque como digo eran eran pueblos se desarrolló en varias fases y inició con el enfrentamiento de los cruzados súbditos del rey Felipe Augusto de Francia con las fuerzas de los condes de Tolosa y vasallos o sea Francia en realidad en ese momento este a ver en esa parte de Francia había incluso por ejemplo Tolosa es es a ver tenían acuerdos también con emperadores de España y esta entonces no todos los vasallos de Francia estaban eran súbditos del emperador de Francia sino también habían vasallos de emperadores de España por eso la guerra los españoles o el emperador de España de la corona de Aragón va a defender a los cátaros porque eran sus vasallos entonces va a haber una guerra entonces al defender la corona de Aragón al defender a los cátaros va a provocar una guerra entre el rey de Francia y los reyes de España va a haber una guerra se va a conocer la batalla de Moret en la segunda etapa en la que inicialmente los tolosanos los que están a favor de los cátaros alcanzaron ciertos éxitos pero con la intervención del Luis VIII se va a decidir un certificado un tratado de París va a intervenir el emperador de Francia y va a someter las batallas en una prolongada fase final las operaciones militares de la actividad de la recién creada Inquisición se centrará en la supresión de focos de resistencia cátara que de provisto de los apoyos políticos porque por presión del Papa estos vasallos van a dejar de apoyar a los cátaros terminaron como por ser reducidos a los cátaros la guerra destacó por episodios de gran violencia como la masacre de Bezier en 1909 que provocó la decadencia de la herejía cátara el ocaso de la hasta entonces floreciente cultura blanquedociana y la conformación de un nuevo espacio geopolítico en Europa occidental claro si despoja o sea como amenaza el Papa para esta guía todos los que defienden a los cátaros iban a ser expropiados de sus posesiones entonces ¿quién va a querer parte de sus posesiones? los abandonan a los cátaros a su suerte los cátaros estaban en Albi Caoros Carcasona Narbona y Toulouse en esos lugares que estaban esos lugares estaban ocupados por cátara e incluso en Agendis ocupaban casi exactamente los territorios de los grandes señores feudales tenían territorios extensos de lánguez los cátaros recibían el apoyo de algunos nobles que habían logrado sentarse gracias a la acción ejemplar de los perfectos eso estaba muy bien no tenían nada de vicios etcétera seguidores de los cátaros de una vida ascética para llegar a este estado de predicación de una vida ascética y contemplativa a los que les a los que las seguían esta vida ascética se les denominaba los perfectos y se les consideraba una especie de herederos o continuadores de las prácticas de los apóstoles practicaban el rito apostólico del poder de absorber de los pecados a través de la ceremonia del consolamentum o bautismo único sacramento de la religión cátara entonces ¿cuál era su sacramento de ellos? claro el perdón de los pecados ellos decían que él solamente tenía el poder para ser esto del papa entonces ellos no reconocían al papa como como líder religioso para nada eso también lo ofendía el papa entonces ellos podían orar por las personas pecadoras para que sean perdonados sus pecados a través de la ceremonia del bautismo o el consolamento o por el consolador ¿qué es el bautismo y el consolamento? en el bautismo del espíritu santo que lo que hoy conocemos nosotros como el bautismo del espíritu santo porque ellos cuando los que no son cristianos hacen el estudio de la de las de las ideas de lo que creían los cátaros y ellos que no son cristianos lo este lo describen sus creencias y es lo que nosotros creemos como bautismo del espíritu santo y ellos que no son cristianos lo describen así imagínense o sea que era verdad ellos creían que el bautismo creían en la imposición de manos del bautismo del espíritu santo y una experiencia que te hacía cambiar la vida el único sacramento de la religión cátara la incapacidad del clero católico para cambiar a estos a los perfectos y perfectas no eran bueno los perfectos y los perfectas no eran muy numerosos pero una gran parte de la población toleraba su doctrina incluso les favorecía en Francia el clero o sea los que vivían en Francia vivían católicos vivían cátaros vivían incluso los que no eran ni católicos ni cátaros vivían en armonía algunos católicos algunos obispos querían hacer debate con los cátaros y los cátaros les ganaban en los debates entonces los obispos no les hacían ningún problema ya vivían juntos eran muy pero muy preparados estos entonces el papa cuando se enteró de que sus obispos no podían debatir con estos cátaros enviaron un grupo envió un grupo Inocencio III envió un grupo entre comillas preparado para hacerle frente a estos cátaros en 1903 Inocencio III designó como legados a dos hermanos cirtercense de la abadía de von roi roi de von roi y pierre de castelado no un jurista de la orden de sister que se conducía con la intransigencia de un juez seguro de la ley capital en diciembre en diciembre se dirigieron a Toulouse donde hicieron jurar al conde que extirparía la herejía de ahí en 1204 tuvo lugar una reunión en Besier decidida por el rey Pedro II de Aragón el rey se había reconocido vasallo de la santa sede pero en contra de lo que pedían los legados de lo que pedía el papa manifestó que no estaba dispuesto a hacer uso de la espada contra sus vasallos positanos o sea contra los cátaros que es lo que pedía el papa de que entregue a los herejes para matarlos ¿no? el Pedro de Aragón dijo no sino todo lo contrario Pedro de Aragón dijo los voy a defender unos meses más tarde Arnold Abade Sitteus se incorporó a la delegación pero incluso con el refuerzo de Arnaud Armoury los legados no obtuvieron logros su presentación no era más no era la más adecuada o sea estos delegados del papa ¿cómo llegaban? a ver su presentación no era adecuada para alcanzar el éxito contra los cátaros o por lo menos para ganar a la gente o para que la gente se ponga en contra de los cátaros ¿por qué? porque recorrían el país en lujosos coches de caballo acompañados de todo tipo de un cortejo de servidores es lógico que el efecto fue adverso porque los cátaros creían en Dios eran siervos de Dios y andaban como cualquier persona mientras que estos siervos de Dios de parte del papa venían con todos sus lujos entonces causaron un efecto adverso causaron cuando precisamente el lujo y la suntuosidad eran más reprochadas por el pueblo citano y también este acusaron al papa de vivir de esa manera entonces ¿qué hace? ¿qué sucede? el papa en mayo de 2006 el papa va a tener la ayuda de Domingo de Guzmán en mayo del 206 los abades decidieron regresar a sus respectivas abadías porque no lograban nada en el camino de regreso hicieron una parada en Montpellier y allí coincidieron con dos castellanos que regresaban de Roma eran Diego de Aceves el obispo de Osma y su viceprío Domingo de Guzmán posterior fundador de la orden dominica este encuentro fue decisivo ¿por qué? los legados plantearon sus dificultades cuando predicaban se dieron cuenta que objetaban el comportamiento detestable de los clérigos que si se dedicaban a reformar a los clérigos tendrían que renunciar a la predicación los castellanos plantearon la solución dejar de lado la reforma de los clérigos y dedicarse exclusivamente a la predicación pero para que esta fuera eficaz era preciso que se cumpliera con una condición imperativa tenían que predicar en pobreza es decir viajar con humildad ir a pie sin dinero en pareja de dos en dos imitando la costumbre de los cátaros que antiguamente habían utilizado los apóstoles si Domingo de Guzmán está hablando que para ganar a los cátaros debían vivir una vida de renuncia ¿qué significa que los cátaros vivían de esa manera? se dan cuenta ellos mismos están diciendo cómo vivían los cátaros poco a poco los métodos de Diego de Aceves y Domingo de Guzmán lograban sus efectos convirtiendo a creyentes cátaros e incluso algunos perfectos Diego regresó a Osma y Domingo eligió entonces como compañero Kilien Claret clérigo de Pamiers con el que se instaló en Pangeaux el centro mismo de la región donde convirtió a un grupo de perfectas y mujeres creyentes cátaros o sea lo convirtió al catolicismo a las que instaló en un monasterio de Poulier cerca de Pangeaux convirtiéndose en un centro educativo y hospitalario de muchachas a semejanza de la casa de las perfectas o sea estaba dando resultados los logros de Domingo de Guzmán ponían de manifiesto la eficacia de sus métodos pero se trataba de una predicación larga y difícil que exigía modesta y paciencia Domingo de Guzmán parecía adaptado a la situación pero no así los cistercenses que esperaban una conversión en masa y entusiasta en lugar de ello tenían que ir de población en población enfrentándose a los predicadores cátaros que en ocasiones conocían muy bien el evangelio incluso mejor que los clérigos para ellos la campaña de 1207 fue un fracaso en 1908 el papa dirigió una carta a todos los arzobispos de Languedot y a todos los condes varones y señores del reino de Francia un fragmento que decía así despojar a los herejes de sus tierras la fe ha desaparecido la paz ha muerto la peste herética y la cólera guerrera ha cobrado un nuevo aliento os prometo la remisión de vuestros pecados a fin de pongáis coto a tan grande peligro poned a vuestro todo vuestro empeño en destruir la herejía por todos los medios que Dios os inspirará con más firmeza todavía que los zarracenos mira puesto que son más peligrosos combatida a los herejes con mano dura este clima contra la herejía en pleno auge y creciente humillación de iglesia romana claro porque le ganaban a sus clérigos incluso en debate ante la pasividad y convivencia de los señores usitanos o sea también los señores nobles estaban a favor de ello solo faltaba una chispa para que sirviera de argumento para que el tal papa inocencio pueda tomar las armas esta se produjo pues en la primavera de 1908 asesinaron un legado papal llamado pedro castel castel en san guilés atribuido según las crónicas a un conde de tolosano raimundo sexto el papa entonces pronunció una anatema maldijo a los cátaros y a todos los que están a favor de ellos y declaró sus tierras que sean entregadas como presa o sea que se lo quiten esto equivalía a una llamada directa a Felipe Augusto rey de Francia así como a todos los contes varones y caballeros del reino para acudir a la cruzada y van pues la cruzada hasta acá no más voy a llegar ya después dejaré para que ustedes investiguen el 21 de julio de 1209 los cruzados se apostaron delante de Bézier Simón de Montfort al frente del ejército cruzado atacó la ciudad y exterminó una parte de la población sin tener en cuenta la filiación religiosa o sea no les importó quiénes eran en esa ciudad vivían católicos también según la crónica que escribió Cesareo de Kesterbach más de 50 años después de los hechos dice que como cuando iban a atacar esa ciudad preguntaron preguntaron cómo sabremos si son cátaros o cómo sabremos si son católicos y esto fue la respuesta matadlos a todos Dios conocerá los suyos esto fue atribuida a Ronaldo Almarito quien fuera legado de papal inquisidor ahí empieza las que nosotros llamamos la segunda santa inquisición la persecución de la religión esta primera matanza de 7.000 8.000 personas tuvo lugar principalmente en la iglesia en Madeleine no entraba en las costumbres de la época esta considerada más bien un golpe de efecto o instauración de terror entre la población causar pánico para evitar resistencia a los señores del mediodía según algunos colonistas aunque otros resaltan el comportamiento y carácter cruel del jefe militar de la cruzada tras la conquista de Besier la cruzada avanzó hasta Carcasona la masacre de Besier causó efecto en todas las fortalezas y burgos que iban capitulando sin ofrecer resistencia y ahí lo voy a dejar y ustedes investigarán más sobre esta cruzada sobre los salvigenses persecución de cristianos contra cristianos imagínense imagínense qué tal a ver qué opiniones se merecen de todo lo que hemos hablado a ver a ver un momentito voy a pasar lista a ver todos han presentado sus trabajos sí no ya a ver se encuentra Tomasa Dionisia profesor buenas noches no me llamo Tomasa profesor ah perdón estoy leyendo Tomás de Aquino y no perdón le ha tocado el tema de Tomás de Aquino ¿cómo lo puede resumir algo lo más importante Tomás de Aquino bueno Tomás de Aquino fue conocido como Santo Tomás de Aquino y fue un presbítero era un teólogo filósofo y también eres un purista católico ya ¿de qué año a qué año? era del a ver este ¿en qué siglo más? a ver este era del año este creo que era de 1224 creo que algo así ya muy bien claro si él era este él trató de unir la filosofía aristotélica ¿no? de árabe porque los árabes habían conocido a Aristóteles entonces la teología aristotélica de los árabes había llegado hasta los católicos y estaba influenciando o estaba mejor mejor dicho este claro influenciando sobre las ideas de la iglesia católica entonces Tomás de Aquino es que toma esas ideas de Aristóteles y los mezcla con la teología cristiana y tenemos lo que es a la actualidad la teología católica es en base al aristotelismo de Tomás de Aquino sí eso es lo que está hablando muy bien gracias acá voy a ponerle su participación gracias participación va a tener va a tener notas Fernández Inca Pilar gracias Fernández Inca Pilar me encuentra ¿Quién le tocó? Pedro Abelardo ¿Entregó su tarea? Sí ¿No? ¿Está en clase? ¿No? Creo que no no ingresó ¿No? No no está Ya pasamos entonces los tíos Hermana Flor buenas noches Buenas noches pastor le tocó sobre el Papa León tercero ¿No? en resumen ¿Qué podría decirnos? Bueno lo que pude lo que recuerdo es que era un pontífice de la iglesia católica bueno empiezo con que él era romano no bueno en la bibliografía que he encontrado era que no 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 sabían la fecha exacta de su nacimiento pero este duró veinte años en el papado eh su eh su gobierno comenzó de setecientos noventa y cinco después de Cristo hasta el ochocientos dieciséis después de Cristo él dice que tuvo relaciones muy este muy estrechas con el emperador Carlos Magno fue que lo ayudó bastante porque eh los como se diría este los romanos lo tenían a la mira ¿no? querían este la aristocracia romana lo tenía en la mira y estaba decidido a a sacarlo ¿no? Entonces este Carlos Magno fue un aliado bueno que lo ayudó a él bastante ¿no? en todo lo que él proponía ¿no? básicamente este eh lo que dice a ver lo que recuerdo también es que era este fue puesto eh como como asumió el papado inmediatamente después este de su predecesor creo que era el papadriano o algo así este inmediatamente fue puesto de llegó al papado eh parece que esto se como que se tramó desde antes ¿no? como que hubo este ya un preparado con anticipación ¿no? eh después a ver qué más recuerdo eh hizo varias cosas este buenas tuvo buenos proyectos este eh dice que le gustaba mucho la justicia estaba muy muy pegado a la a las cosas buenas para hacerlo y este él tuvo que vivir varias veces por su vida de Roma ¿no? y apoyó bastante eh carlomagno ¿no? lo acusaron perjudiaron en contra de él lo juzgaron lo absolvieron después este fue canonizado este como veinte años este muchos años después de su muerte después este algo de lo que usted comentaba de los sarracenos algo algo también de esto hubo este creo que hicieron entrar a las batallas y rechazó esas este violentas incursiones que hubo de los sarracenos después este ¿qué más? me acuerdo claro eso es lo más general ¿no? él fue el que coronó al papá a Carlos Magno ¿no? él lo coronó su mejor aliado pues ¿no? lo ayudó lo ayudó bastante a él ¿no? como que como lo que usted decía hace un ratito ¿no? necesitabas protección ¿no? porque eran emperadores pues ¿no? eran personas con mucho poder y este y el tratar de hacer el bien significaba que siempre estabas en contra de alguien y aquí este Carlos Magno jugó un papel importante a su favor es lo que les puedo decir gracias bien hermana Amalia ¿se encuentra? profesor buenas noches ¿qué tal su estudio sobre Bernardo de Claraval hoy día hablamos de esto ¿logró eh sí un poco pastor a ver si nos puede dar un resumen de su investigación un resumen más pequeño ¿no? es mucho fue doctor de la iglesia proclamado en el año mil ochocientos treinta por el Papa Pío él falleció a los sesenta y tres años de edad y su aporte fue defensor de los derechos políticos y económicos del Papa también impulsó la orden del cister como es disciplina austeridad oración simplicidad y a raíz de esto tuvo un enfrentamiento con Pedro el Venerable y Abad de Cluny todos pensaban que era un ataque directo contra la riqueza de los monasterios él ingresó también en la Abadía del Ciencia en el año mil ciento quince y comenzó a dirigir en el año mil ciento doce y en el mil ciento quince rápidamente comenzó a dirigir el nuevo monasterio de Clay Baux era de una familia noble era reformador monástico francés también su su influencia fue más conocida porque su uno de sus discípulos llegó al papado su discípulo se llamaba Eugenio tercero en el año mil ciento cuarenta y cinco y él llegó este al papado y por eso este su influencia creció más rápido también de Bernardo de claro él nació en el mil noventa mil noventa claro setecientos no setecientos mil noventa no en el mil en el mil ciento setenta y cuatro fue canonizado me equivoqué mil noventa nació y falleció en el mil ciento cincuenta y tres claro mil ciento setecientos en el cuatro fue canonizado él fue uno de los precursores para ¿qué grupo? ¿cómo se llamaba? su grupo que formó claro en la orden del cister la orden del cister es el grupo que formó pero esa orden del cister después se convierte en el en un grupo que este de los templarios fue claro él es el cister fue una concepción de vida monástica ahora él va también a la Bernardo Carval también va en las cruzadas lo que vimos ahora ¿no? y él influenció en las cruzadas ajá en la segunda en la segunda cruzada influenció él así es entonces claro veía una persona monacal ahí dentro de la cruzada pues tenía apoyo pues ¿no? llamaba gente y él forma sí sí adelante él incitaba a los franceses y alemanes en la segunda cruzada claro entonces como como monje él también crea un grupo es parte de un grupo monástico con armas que se va a llamar después los defensores del templo de Jerusalén o después le va a ser conocido de cómo los templarios va a apoyar a ese grupo si ustedes quieren estudiar sobre los templarios es muy bonito es un grupo que es fascinante en realidad la historia de los templarios pero que incluso los templarios apoyaron a los cátaros defendieron a los cátaros por eso también a los templarios lo acusaron de a los templarios lo acusaron de herejes también y los mataron a todos también hubo persecución contra los templarios a pesar de que los templarios trabajaron como cruzados por el papo al final nos persiguen imagínense ya bien hermano muchísimas gracias gracias por su trabajo Elvis buenas noches pastor buenas noches Dios les bendiga te tocó Juan Duntz Escoto sí pastor me tocó Juan Duntz Escoto ¿qué razón entiendes? muy bien voy a asumir Juan Duntz Escoto fue un filósofo y un teólogo escocés ¿no? del siglo ocho ¿no? donde la cual su pensamiento se caracterizó por ser muy sutil y complejidad ¿no? donde la cual también sus obras fueron controversia y debate ¿no? pero de todo ello ¿no? aquí ha dado un legado hasta la actualidad tanto en la filosofía y la teología ¿no? donde la cual también este donde sus obras fueron metafísica y la teología y fueron muy influyentes ¿no? para la edad media donde se convirtieron en la base lo drástica ¿no? donde la cual este envío a pesar de tantos años tanto sí lo que ha pasado ¿no? tanto sí lo que ha pasado sigue ¿no? ha dejado este legado duradero para el tiempo de hoy para los filósofos y los teólogos bueno también un profesor de teología dice que ha estudiado ¿no? en París y se convirtió profesor en filosofía en uno de sus trabajos que ha realizado ¿no? en París ¿una de sus obras? metafísica y teología sobre claro filosofías y este lógica lógica ¿no? mezcla la filosofía con la lógica ¿no? sí porque justamente él decía que que la única sustancia también dice que también argumentó que Dios es la única sustancia ¿no? es necesaria ¿no? y que todo lo debemos depende de él y para su existencia es una de la filosofía ¿no? ya sí este dun escoto va a ser este bueno le van a conocer como nominalista o sea mejor dicho algo como platón platónico va así como Tomás de Aquino se influenció por Aristóteles dun escoto va a ser influenciado por Platón Aristóteles con Platón van a tener ciertas diferencias ¿no? dun escoto va a creer en que a ver que los conceptos las cosas que pensamos que simplemente están en nuestra mente cualquier cosa que pensamos va a ser real ¿no? mientras que Aristóteles las cosas para que sean reales tienen que ser tangibles alguna de esas dos ideas van a van a tener pero sí en la teología va a ayudar muchísimo muy bien gracias Elvis compartiste su tarea en el grupo ¿no? sí 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 gracias para los demás para que puedan verlo también Eric Pachín Rivera buenas noches buenas noches maestro bendiciones ¿cómo estás? ¿y qué tal con el trabajo? bien gracias a Dios y sí le envié justamente al grupo de historia de la iglesia me tocó Alejandro Magno si no mal recuerdo no Gregorio Magno Gregorio Magno claro Gregorio Magno ¿quién fue Gregorio Magno? bueno lo que puedo lo que lo que me ha llegado a la mente dice que cuando él hablaba tenía un sobrenombre ¿no? cuando ha muerto que era consejero de Dios porque ahí había algo que resaltaba cuando él hablaba dice que cuando emitía algo a su ayudante como que una paloma se vio en su boca bueno eso es lo que más me impactó wow tremendo ahora según lo que yo he investigado Gregorio Magno estudió Derecho así a sus 30 años ya él fue alcalde de Roma y él vivió él quería vivir una vida tranquila una vida tranquila pero como en el monasterio ya pero se fue a donde estaba el papa o para representar al papa por así decirlo y de la nada se quedó como papa pues ¿no? o sea de un cargo que él quería tener algo tranquilo pues ya como que lo impulsaron y se volvió papa primero se llamó como secretario secretario del papa y luego ya fue papa entonces algo que también puedo resaltar es que él impulsó a los que tenían dinero a los ricos a que podrían ayudar a los pobres ya entonces eso es lo que puedo recalcar ¿no? es lo que puedo recalcar y lo que me recuerda ya ¿qué doctrina ¿qué doctrina o qué cambios hizo por ejemplo en el culto autólico? ¿qué cambios hizo en el culto católico? ajá claro ¿qué doctrina promulgó en su época? algo son conocidas Gregorio 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 Magno bueno lo que también puedo puedo recordar es que hizo cantos ¿no? exacto los cantos gregorianos sí ajá la lectura de la Biblia de la fecha de Navidad ajá y la doctrina del purgatorio más de purgatorio interesante claro claro hizo muchos cambios en el dogma católica también reconstruyó iglesias también era sí apoyaba mucho ¿cómo se dice a los que apoyan hay un nombre pero sí era o sea ayudaba estaba a favor también de los de San Benito de Núcia del grupo de los benitinos pero sí lo más importante de esos cambios ¿no? del canto gregoriano en la época del hambre bueno acá leyendo ya también puedo resaltar que durante la época del hambre en toda Europa el Papa de Eduardo organizó la distribución de alimentos a los hambrientos y animó a los ricos a servir a los pobres llamando a esta obra el arte de las artes sí tenía sus puntos buenos bien gracias gracias Eric y Rodríguez Carrasco Nelly gracias Rodríguez Carrasco Nelly buenas noches ¿tiene su resumen de su trabajo? Pastor buenas noches buenas noches Pastor si mi internet está recontrolento Pastor regreso sale ¿cuánto tiempo está? ya no está estable mi internet sí enviaste tu trabajo ¿no? ¿está? sí ya bueno ya lo 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 vamos a dejar para que continúe Julio César Pastor buena ¿cómo está? buenas noches bueno me tocó Francisco Asís Francisco Asís ha sido el 26 de septiembre de 1181 en Asís Italia fue un santo y fundador de la orden franciscana tenía un compromiso con mucho amor tenía esa pasión por esa por la pobreza de las personas tenía la humildad y el servicio él era muy entregado a ese servicio pero me 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 tomó mucho en mi corazón de este varón Francisco era de una familia de tener ¿cierto? él podía dormir en una buena cama él podía dormir en una buena familia comía lo mejor pero él miró a estas personas muy pobres que no tenían nada ¿cierto? ni zapatos ni nada de esa ropa entonces él renunció renunció a sus posiciones renunció a lo que tenía me imagino que a sus padres le va a dolido eso ¿cierto? dejar todo y hice vivir como ellos vivían viviendo en la pobreza y predicando el amor la compasión y dando su vida como lo hizo Cristo mucho amaba esta obra de Dios y bueno murió en mil doscientos veintiséis el tres de octubre entonces mucho me impactó esta este este hombre que era mucho muy bueno ahora como veo que son pocos que dejarían su su riqueza por ir a hacer la voluntad de Dios a pueblos pobres ¿cierto? donde un pueblo pobre bueno comerán poniendo un ejemplo de la sierra que comen o sea más no como aquí en Lima gente que puede ser bien entonces él dejó todo por servirle a Dios y quiso tener esa experiencia con los pobres dormía en la calle como estas personas bueno eso es lo que eh he visto de este varón pastor él crea la orden de los franciscanos ¿no? se crea la orden de los franciscanos la orden de los franciscanos sí la orden de los franciscanos gracias Julio gracias por tu participación eh Lino Escobar buenas noches pastor buenas noches ¿qué tal? ¿cómo te fue con tu investigación? ¿qué nos puedes hablar de Averroes? en resumidas cuentas sí Averroes este él nació el catorce de abril de mil ciento veintiséis y y falleció pues el el diez de diciembre de mil ciento noventa y ocho ¿no? eh dentro de lo que podría rescatar de él es que él sostenía que las verdades metafísicas podían expresarse a través de la filosofía y y de la religión ahora este de la filósofo sus ideas fueron interpretadas por los pensadores cristianos como la teoría de la doble verdad mantenía que el mundo no tiene principio y que el alma individual humana emana del alma universal unificado ahora él tenía dice esa idea este de que la razón prima sobre la religión era una idea que tenía ¿no? este de la razón prima sobre la religión ahora a él eh a él lo consideró este en un momento determinado hereje incluso iba a ser condenado condenado a muerte pero por por personas que lo apoyaron a él en cierto momento fue exiliado ¿no? eh en lo cual fue exiliado este empezó a servir ahí pero a los pocos meses pues él fallece porque él fue condenado a exilio en el año 1198 y ahí nomás a los meses él fallece ¿no? el mes de el 10 de diciembre del mismo año ¿dónde ¿dónde nació? en Córdoba a España era influenciado por árabes ¿no? sí sí era este era jurista de la España musulmana claro musulmán claro a ver Roel sí él tenía la idea de la doble verdad o sea frío frío por la filosofía podías encontrar la verdad también por la teología pero él estaba a favor de la razón más que de la teología muy bien Lino muchas gracias por tu resumen también pastor Maritza Fernández ¿se encuentra? Buenas noches hermana Maritza pastor buenas noches ¿qué nos puedes decir sobre Avicena? ¿encontraste tu...? sí pastor la envié por el grupo también ya excelente nació el 22 de agosto después de Cristo en el año de 980 y murió en el año de 1037 a los 56 años ¿dónde? ¿dónde? ¡oh! pastor ¿dónde nació? en Persia ajá Persia muy bien Persia y ya fue un médico filósofo y fue fue el varón más destacado de la filosofía en el en el tiempo medieval exactamente avances a los 18 años fue nombrado como médico de la corte exactamente de San Amani de Buhara y él era conocido era en aquel tiempo él era reconocido como un hombre muy sabio podríamos decir como un erudito que descubrió la anatomía también del ojo exactamente y también la anatomía del cuerpo y escribió también dos libros que fue conocido el primer libro es el libro de la curación y el otro es el canon de la medicina el libro de la curación fue escrito entre los años de 1014 a 1020 consta este libro de la curación consta en cuatro partes trata de la lógica de la física la matemática y la metafísica el libro de la el otro es el canon de la medicina este libro es una enciclopedia que consta de 14 volúmenes que fue escrito aproximadamente en el año de 1920 1920 1920 1900 no me estoy confundiendo pastor entre mil veinte pero mil veinte será mil veinte claro él está en esa época los inicios todos los autores que le estoy dando son tiempos de precisamente cuando había cuando estaba viendo estas cruzadas en tiempos de estas cruzadas es lo que está por otro lado están estos filósofos mientras otros en guerra Avicena este persa mira pero árabe también bueno musulmán él logra hacer este cortar un cadáver cosa que no lo hacían los judíos los judíos tocar cadáver era pecado y tampoco lo hacían los cristianos pero él lo hizo por eso que conoció la anatomía del ser humano sabía dónde estaba el corazón el hígado porque él abría los cadáveres por eso hace todo la metafísica para la curación tiene que ver con con la parte del alma ¿no? si tú estás bien emocionalmente te sanas hizo la medicina y ya viendo todo lo que es este los órganos del ser humano si hizo su estómago que acá de la biografía pero no estoy tan segura que habla dice que fue publicado en varios volúmenes también el Cairo entre 1953 y 1983 bueno no sé si están hablando del Cairo de la medicina que está ahí las medicinas mismas o de qué Cairo se está hablando Cairo es egipto ah ya porque yo dije que me quedé tan asombrado que el Cairo es que tenemos ahorita eso estaba diciendo yo como estudia farmacia ah mira y bastante de medicina pues no no sé si se trata de ese caso o no sé no me imagino que es sobre pero bueno sus obras se estudian si no me equivoco hasta la actualidad en medicina sus obras se estudian sí hasta la actualidad se estudian no sé qué universidad está sus tomos estudian medicina hasta la actualidad sí pues creo que cayó justo como para mí me gusta mucho la medicina que bueno bien gracias muchas gracias hermano Maritza Dios le bendiga continuamos con Frank Presley Matos te tocó sobre Maimonides que no ingresó no no ingresó no ingresó bueno ahí lo dejamos entonces no sé si habrá entregado su tele bien amados hermanos en realidad el curso me ha quedado corto la consecuencia de las cruzadas al final va a este repercutir en la caída de Constantinopla al final Constantinopla va a caer los árabes que ya habían estado cerca de Constantinopla van a llegar a tomar Constantinopla y el Imperio Bizantino va a caer pues en mano de los árabes del Imperio Otomano y ahí va a terminar lo que nosotros conocemos como la Edad Media y va a surgir todo una nueva etapa para Europa y para el mundo que va a ser desde el Renacimiento va a haber también el Protestantismo y todo la Revolución Francesa el Imperialismo de Napoleón Bonaparte van a salir universidades y filósofos como Kant como este temas bueno se me va mucho va a haber avances en la matemática en la física en la en la astronomía etcétera etcétera va a haber muchos avances la historia va a cambiar a partir de la caída de Constantinopla el descubrimiento de América la invasión de Norteamérica etcétera no es una nueva etapa de la historia que bueno no sé Dios mediante de repente lo van a llevar en otro curso no sé si hay suelir iglesia 3 o este teología contemporánea de repente me toman ese tema bueno conmigo estamos dando terminado el curso de historia de la iglesia 2 esto es todo de mi parte bueno será hasta otra oportunidad hermano voy a estar tomando en cuenta sus trabajos y este la participación de hoy también se va a considerar como nota sus asistencias su participación y sus trabajos que han enviado al curso por lo demás hermanos solamente dejaría que animarles para que ustedes sean amantes de la historia que este curso les motive a investigar ciertos temas que se ha dejado o se ha tocado de manera superficial por cuestión de tiempo pero esto que los motive a investigar más sobre lo que hemos estudiado a profundidad porque hay muchos detalles que son muy importantes en esta etapa de la mail y que no lo hemos podido tocar pero este bueno esto es todo de mi parte muchas gracias por estar en este curso y que Dios nos lo bendiga mucho hermanos gracias profesor muchas gracias pastor estamos muy contentos gracias pastor bendiciones bendiciones muy buenas noches buenas noches Dios le bendiga bendiciones pastor gracias bendiciones hermano mal Dios bendigo profesor sí entiendo muchas gracias profesor bendiciones bendiciones hermanitos tarea su personal sí es necesario mandar al grupo sí al grupo no sí le he mandado ya sí le he mandado la tarea profesor ya ya está bien solamente ahí lo manda al grupo también sí al grupo bendiciones ya profesor muchas gracias bendiciones profesor muchas gracias bendiciones hermanitos bendiciones a señor Gracias por ver el video.